Queridos amigos, esto es La Palabra en Voz. Les habla el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo. Y en este cuarto domingo de Adviento, escuchamos la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24, que dice así. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, ya estamos en el cuarto domingo de Adviento. Se acerca la Navidad y esto nos llena de gozo y de alegría. Y precisamente el Evangelio de hoy ya nos zambulle en el misterio de esta Navidad y ahora lo hace a través de esta figura del patriarca, de José. Qué genial cómo el Señor se revela a José a través del sueño. Ese José descansando, que recibe la visita del ángel, es una imagen que se nos ha hecho muy querida últimamente, porque el Papa Francisco, en la antesala de su apartamento en Santa Marta, tiene esta imagen del José durmiente. Y él le pone papelitos con intenciones para que José sueñe con estas cosas y lo inspire a él en el gobierno de la Iglesia. Y entonces hoy en Roma se encuentran muchas reproducciones de este José durmiente, que nos acerca a la figura del padre adoptivo de Jesús, de este hombre que, como nos narra el Evangelio de hoy, tuvo que afrontar un drama difícil y complejo, donde la duda habrá oscurecido la alegría de su corazón, o tal vez el asombro, porque veía en esa novia, esposa, embarazada, un misterio de Dios que lo superaba. Lo cierto que, en sueños, Dios le aclara el panorama y le revela su designio. Y su designio es grande no sólo para María, sino también para José, al que Dios lo hace padre adoptivo de su propio hijo. Qué bueno, entonces, este José, custodio del Redentor, que es también el protector de la Iglesia. José tendrá que ponerle el nombre, y el nombre está indicado por el ángel, por el ángel del Señor, será Jesús el Salvador. Pero después continúa el Evangelio, dándonos otro nombre del Señor, aquel que señalaba el profeta Isaías, y que revela, de un modo muy sencillo y claro, cuál es el sentido más profundo de este niño Dios. Dirá, citando a Isaías Mateo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Manuel, que significa Dios con nosotros. Es precisamente esto lo que nos llena de alegría en la Navidad. Saber que en el niño Jesús, Dios se nos manifiesta como alguien que está de nuestra parte, de nuestro lado, que juega en nuestro cuadro, que nos asegura la victoria sobre el pecado, el mal, la muerte, que nos da la luz que vence todas las tinieblas. Por eso, qué bueno prepararnos con alegría esta Navidad, querer vivir una Navidad con Jesús. Que para ello nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.